¡Suscríbete al canal! ¡Maldito sea! Eso me detiene como por... ¿Qué? ¿Dos turnos? ¿Tres turnos? Un minijuego de cuatro. A ver, un minijuego de cuatro que toca. Mario. ¿Qué es esto? A ver. Skateboard Scamper. Creo que no lo conozco. Creo que no lo conozco. No debería ser. Creo que debí haber checado los controles antes. Ah, ok. Acelero con B. Ay, 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 ya me voy, ya me voy, ay. Perdí. Sí, debí haber checado los controles antes. Maldita sea. Es que se me olvida que no conozco todos los minijuegos de Mario Party 1. A ver. Y gana Luigi. Y gana Luigi. Y gana. Y gana Luigi. Por el amor de Dios. Ok, Luigi gana tres pesos. Peach llegó con Bowser. ¿Qué hizo? No vi. Ok, ahora debe tomar otro camino. El Luigi. Mi momento ha llegado. Y le tocó regresarse, güey. Me toca, pero... No me puedo mover. Oh, a Wario le pasó lo mismo. A ver, ¿cuántas jugadas es? Force Lift. ¿Qué es esto? Force Lift. A ver. Ah, es el de... Ah, Face. Leí Force. Es Face. ¿Qué toca ahora? Ok, un Bowser cara larga. Ok. Voy a intentar... A ver. La boca va para abajo. Según yo. Esto va hasta arriba. Hasta aquí, quiero pensar. Esto se mete. Esto también. No puedo meter más. Esto también se mete. Esto igual. Y creo que puedo subir esto un poco más. Hasta como por aquí, quiero pensar. A ver, creo que ahí está bien. No. Ganó Luigi. Es que está medio difícil. Es que está medio difícil. A ver Luigi. Se ganó tres pesos. Vaya. Pitch. Uno. Ah, ya sí le tocó bueno. Ah, pero igual. Cayó con Bowser. Ah, no. Cayó en una de estas casillas. Que me den un estrello. Que me den dinero, Pitch. Por favor. Ay, caí yo. Ahora qué. Wario. Ok. No mami. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, me lleva. Puras desgracias para mí en el Mario Party 1, güey. Ya ni en el Mario Party, güey. En el Super Mario Party ni me pasa esto. De hecho, en el stream del Señor de Mea, yo gané. Nueve, aunque sea. A ver. Por favor. Caí con Luigi. ¿Pasó algo? Esto es nuevo. Güey, me pasó lo mismo el stream pasado de Mario Party, güey. Valió. Ok. Wario obtuvo una planta piraña. Ok. Mini, juego de cuatro. Que toca. Mario, ¿por qué? Mario Bandstand. Oh, es una... Oh. Pero a ver. Ah, Pitch. Pitch es la que nos... Ah, ah. Te puede robar esa planta. Sí. Yo sé. Sí he jugado también este tablerón en otros Mario Party. Sí, pero... Pero valiendo, bestia. Hay un Hammer Bros ahí. A ver. Tengo que estar atento a esto. ¿Lo logramos? No sé si vamos bien. A Luigi le aventaron un martillo, vi. Oh, me fue bien. Oh, yo gané. ¡Woohoo! 16. Bueno. Algo es algo. Luigi start. 4. Y se ganó 10 pesitos. Ay, ahora va por una... Agradecido de ella. No sé. Siempre me toca ser el último, güey. Siempre. Desde jugar Smash Bros. Desde Mario Kart, güey. O no sé. Mario Party también. Desde siempre me toca ser el último, güey. Con suerte en el stream de Sino Mea. Me tocó ser el primer. Y cuando terminó el stream pasado, quedé en tercero. Con suerte. Y le robó todo el dinero. A ver si ahora le va bien a la princesa. A lo mejor y sí. Ya no creo que haya más Bowsers. A ver. En efecto. Es un Toad. Ya no le fue mal a la princesa. ¡Hija de...! Ah, pero no tiene nada. Me asusté. Dije, ya la va a obtener esta pe... No, no, no. No la tiene todavía. A ver. Una, dos, tres. Un diez. Uh, bono de diez pesos. Ah, huevo. Unos tres pesitos más. Ya tengo veintinueve. Muy bien. Mini juego de cuatro jugadores. Ok. ¿Qué toca? Mushroom Mix Up. Ok, esto... Ah, ok, ya. Ya sé cuál es este. Este me encanta. Échate los colores, Toad. Celeste. Rojo. Adiós, Wario. Ay, casi se cae Wario. Oh, puedo hacer... Oh. No me acordaba de eso. Rosa. Rosa pastel. ¡No! Por rebotar en Wario. Por rebotar en Wario. Y ya se lo echaron. Y ya se lo echaron. Qué bueno. Qué bueno. Ahora, ¿por qué se quedaron ahí los dos? ¿Qué pedo? Bueno, nadie ganó. Lo bueno, ¿no? Luigi Star. Ok. A ver. Peach. Tengo que lograr alcanzar al Luigi. Porque Luigi, si se adelanta mucho, va a ser el primero en llegar a la estrella. Ah, de hecho Luigi está conmigo. Ok. Siete. Está aceptado. Ok, nada pasó. Ok. Seis para Wario. Se gana su 1 de 10 varos. Y se va. Ok. Minijuego de 4 jugadores. Treasure Divers. Otra vez. Ok. Ya sé de qué va Treasure Drivers. Ya lo he jugado. Está sencillo. Trata de... Va, va, va. Voy por ese cofre. Voy por ese cofre. Adiós, tontos. Adiós. Oh, lo logré. Bien, 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 bien. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado de los bloopers y con cuidado del tiburón. No, minchi tiburón. Al menos Peach no lo puede agarrar porque ya agarró ese. Quítate, Peach. Por favor, quítate. Ahora vamos por el pequeño este. Oh, lo tiene Luigi. Lo tenía. No, sí se lo llevó Luigi. Bueno, ni modo. Oh, oh, cofrecito, cofrecito. Quítaselo, quítaselo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se va a morir o...? ¡No! ¡Ay, ganó Luigi! Bueno, al menos este no es de ganar minijuegos, sino de ganar dinero. Soy el que más agarró. Bueno, soy de los que más agarró. Junto con Luigi. ¡Ay, tres! ¡Tres! Ok. Pero como a ellos sí les pasa algo y a mí no. ¿Qué pedo? Ya todos tienen una planta menos yo. Bueno, a ver, va la princesa. Voy yo. Dame suerte. Siete. Ya salgo. Mira, en teoría no debería haber peligro. En teoría. Green. Ok. Ok, todo bien, todo bien. Todo bien. ¡Ay! ¡Ahora sí pude conseguir una estrella! ¡Venga! Si en el stream pasado no pude... ¡Ahora sí pude! Ah, la estrella no se mueve. Yo pensé que se movía. ¡Oh! No sabía eso. Dos contra dos. Ok, es la primera vez de esto, creo. Bob Selt Run. O algo así. ¿Qué es esto? Es de... Oh, manejar un carrito. Izquierda, derecha. Avanzar. Ok. Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Creo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Luigi, Luigi, Luigi, Luigi! ¡No, Luigi! ¡Luigi! Vamos, 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 vamos. Tenemos que alcanzarlos, Luigi. No nos podemos quedar atrás. Vamos, 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 vamos. No mames, está bien difícil de controlar esto. Con permiso. Vámonos, 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 vámonos. No mames. Estamos en Kunkul, Kunkul Mountain. El nivel de Mario 64 de hielo. ¡No, no, no, no! ¡Nos van a alcanzar! Con permiso, con permiso, dijo Monchito. Con permiso, dijo Monchito. ¡No, no, no mames! ¡Ay, no, no mames! ¡Ya casi! ¡Vamos! Estuvo sencillo. A medias. 10 pesos, a huevo. ¡En primero! 10 pesos, a huevo. 10 pesos, a huevo. 10 pesos, a huevo. 10 pesos, a huevo. 11 pesos, a huevo. 11 pesos, a huevo. 11 pesos, a huevo. 11 pesos, a huevo. Gracias por ver el video